Yo iba en mi carro despacio, tranquilo y con calma, me dio tiempo la luz roja a la entrada de la plaza, me paré, vi a una jovencita, bajé el vidrio y la saludé, iba pasando por la esquina y le sirvé y le llamé, le pregunté, hola nena, ¿cómo te llamas? Yo no me llamo. Ok, ¿a dónde vas? Te llevo. Ok, vamos. Se montó y le pregunté, ¿cuál es tu ruta? Pero al verle de frente me dije, me gusta. Oye, doble aquí, voy a la casa de una amiguita. Wow, tenía tanta labia y estaba tan bonita. Le pregunté, ¿tú tienes novio? ¿Cuál es el nombre? Y me respondió, él lastimó mi vida, no quiero saber más de hombres. Fue en ese momento donde tomé su mano, vi un corazón lastimado que necesitaba ser sanado. Le dije, toma mi número y llama para cuando lo necesites. Y si te hace falta ir al cine, en mí tienes quien te invite. Es que soy como una rosa, hermosa pero con espinas. Me encuentras en cada lugar o en cada esquina y recuerda que todo lo que brilla no es oro. No voy a decir que no, si tú me quieres. Cuando la dejé, en mi mente solamente pensaba en ella. Era tan bella que parecía una estrella. El teléfono sonó. Hello. Hola, ¿cómo estás? Me gustó tu compañía. Cuenta con mi amistad. Ey, tú también con la mía. ¿Sabes? Me gustaría saber más de ti, amiguita. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Ir al cine? Si me invitas. Te paso viendo. Así fue. La recogí donde la vi. Llevé dos botellas de vino. Con ella me la bebí. Nos miramos. Con cara de comerlo. La noche estaba para eso. Así que le robé un beso y ella me dijo Espera, que no sea rápido. No te precipites. Y yo la seguía besando mientras acariciaba su rostro, su pelo, que era como el eterno hedor de terciopelo. Al corresponder me lo hacía de una forma tremenda. Bajamos del malecón. Soltamos el asiento. Y pusimos una música. Tenía el sai de mujer. Que a mí me gustaba. Y unas ganas de hacerle el amor que no me aguantaba. Pero se volvió y me dijo. Es que soy como una rosa. Hermosa pero con espinas. Me encuentras en cada lugar o en cada esquina. Y recuerda que todo lo que brilla no es oro. No voy a decir que no, si tú me quieres. No le hice caso. Le abracé sin cesar. Me encantaba sus besos. Esta oportunidad no la podía dejar pasar. Nos abrazamos como el 31 de diciembre después de navidad. Decidimos ir a un lugar más privado. Así fue. Lo hicimos. Nos dirigimos a un motel. Ella jugaba conmigo como si fuera papel. Hicimos el amor toda la noche. Fue increíble. Se convirtió en una fiera. Era lo máximo. Al amanecer me sentí como si fuese unido. Fueron tantas veces que me quedé dormido. Me volteé y noté que la cama estaba vacía. La ducha estaba abierta y me imaginé lo que hacía. Tampoco estaba ahí. Y al voltear en el espejo con pintalabio rojo decía. Bienvenido, mi querido amigo, al mundo de la ciudad. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué a mí? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡No! Tal vez esta radionovela te suene fuerte. Pero más fuerte es saber que afuera hay jóvenes que se pierden por falta de alguien que les dé un mensaje. Advirtiéndole de la trampa que el SIDA tiene preparado para ellos. Este no es mi caso. Pero es el caso de mucha gente. Que le ha llevado al fracaso. Y el próximo puede ser tú, él o ella. Recuerda que todo lo que brilla no es oro. Y que cara vemos, pero corazones no conocemos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero al fin son caminos de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!